El pasado viernes en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Agüímez se entregaron los premios del concurso Jóvenes Talentos de la Cocina Canaria. Se trata de una iniciativa gastronómica promovida por el Ayuntamiento de Agüímez con la colaboración de Spar Gran Canaria, Ecanza, Canarias Chef Select y el Centro Integrado de Formación Profesional Villa de Agüímez. Para destacar jóvenes valores que además aprovechen la producción local de tal manera que desarrollamos también ese producto del ámbito local y desde la otra perspectiva se trata de unir la formación con las perspectivas laborales o con un futuro esperanzador en el ámbito de la restauración. Estamos comprometidos con todo lo que sea crear riqueza y crear oportunidades para nuestro pueblo. Estamos muy comprometidos en la formación. El Ayuntamiento, hay que reconocer al Ayuntamiento de Agüímez ese esfuerzo, ese trabajo que está haciendo por su gente. Lo más gratificante es ver cómo nuestros estudiantes participan en eventos de este tipo y bueno, tienen la suerte de ganar frecuentemente, pero sobre todo fruto de su trabajo y de lo que nosotros le aportamos también a nivel de conocimiento. Además de entregarse los premios a los ganadores, también se hicieron diferentes menciones especiales. El primer premio recayó en Alejandro Vega Corvo, de 25 años, de harinaga con el plato falso sándwich de paté cabrito, crujiente de almendras y espuma de cargo. El segundo premio fue para Kevin Ventancor González con la receta cochino relleno en su huerto humán y ahumado. Y el tercer premio para Domingo Juárez Cruz con la receta de construcción de San Cocho Canario. Una de las menciones fue honorífica a Gastronomía de Inclusión, a la Asociación Síndrome de Down, a Don Sur y a su alumnado que participaron con el plato Exclusión a los Sabores. Participar ha significado mucho, no solo por el premio, sino que también he descubierto elementos como el cardo, el hígado de cabrito, que no se usa nada en la cocina canaria y estamos intentando darle un valor especial, sobre todo que es de aquí, del municipio, y que le demos un valor y se empiece a usar. No solo me ha servido para participar y ganar el concurso, sino también para conocer los ingredientes de nuestro municipio y aplicarlos en mis futuras recetas. Gracias. 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 Gracias.